Uno de los análisis principales que siempre nos piden cuando hacemos análisis de datos es el comparativo por años, las ventas por años, los gastos por años y de ahí si es necesario irnos al detalle, pues lo podemos hacer por mes, por trimestre, por día, por semana, como ustedes decidan. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Les voy a mostrar dos funciones que nos pueden servir para hacer el análisis automatizado de los datos respecto de un año con otro. Miren, vámonos a ir de este lado. Nosotros ya tenemos por aquí una medida que nos genera la suma del precio dentro de la columna de nuestra tabla ventas, donde están todas nuestras transacciones. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en nuestra tabla de medidas es darle clic derecho y vamos a decirle que nos genere una nueva medida. Aquí yo le voy a poner como nombre, le voy a decir que se llame análisis por años. Y entonces voy a utilizar la función calculate. En esta función lo que yo le voy a decir es de las ventas totales, coma, vamos a utilizar la información previa del año anterior, es decir, la función previous year, en donde le voy a decir que tome el concepto fecha key de nuestro calendario 2 que tenemos acá. Tomamos este dato de la fecha, cerramos la función y vamos a ver lo siguiente. Miren, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar la fecha, voy a colocar la fecha de mis datos para generar un análisis. Nos vamos aquí a calendario 2 y le voy a poner fecha key. Voy a jalar fecha key. Aquí nosotros vamos a, voy a colocarlo como matriz para que me los dé con unos niveles como lo hacen las tablas dinámicas en Excel. Y vamos a ver lo siguiente, miren, vamos a dejarlo comprimido. Ahí está, todo está contraído. Observen la nueva interfaz de Power BI que nos ayuda bastante. Creo yo que es bastante, bastante bueno esta forma de generar la información. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Aquí yo le voy a agregar datos y observa cómo es más sencillo, creo yo. Vamos a agregarle datos a través de las medidas. En las medidas quedamos que esta se llamaba análisis por años. Le voy a dar clic aquí y observa cómo rápidamente esto se coloca en la parte de abajo. Yo voy a seguir indicándole que sea una tabla y antes de esta, antes de esta vamos a agregar también la medida que se llama ventas totales para poder hacer la comparación. Vamos a poner ventas totales y de hecho esta de ventas totales debería de estar arriba. Voy a cerrarle aquí y agrego nuevamente, agrego nuevamente análisis por años. Ahora sí, mira, vamos a ver nuevamente. Voy a regresar aquí a la tabla y vamos a ver esto. Ya está construido este análisis rápido con esta medida en donde ¿qué es lo que hay? Como tenemos datos de 2007, de 2008 y 2009, pues obviamente nosotros con la medida lo que estamos haciendo es generar y comparar los datos del año anterior. Como yo no tengo el 2006, pues no voy a poder tener un comparativo del año anterior. Sin embargo, si me voy aquí a 2008, pues sí hay un dato que viene de 2007 y entonces cuando yo coloco esta medida aquí en la tabla, que es bastante visible el comparativo, pues entonces sé cómo puedo hacer un análisis adecuado de cuánto hay más o menos en cada una de estas ventas respecto de 2007 con 2008 y así 2009 con 2008. Observa cómo este de 2008 baja de este lado. ¿Qué sucede si yo quisiera hacer la diferencia? Pues puedo hacer nuevamente una medida que es bastante sencilla porque es simplemente un cálculo aritmético. Vamos a ponerle diferencia, diferencia, análisis, años. Y miren, vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a utilizar, le vamos a decir, ventas totales menos análisis por años. Y listo, le damos Enter y ya tenemos por ahí esa diferencia que está acá. Únicamente jalo ese dato aquí y listo. Vamos a regresar a la tabla y ahí está. Observa cómo, pues en el primer año, como ya lo expliqué, no tenemos un dato de 2006, entonces no pasa nada, me jala el dato rápidamente. Sin embargo, ya con esto, lo que yo estoy haciendo es decirle, tenemos una diferencia de 1.624.000 para el elemento de entre 2008 y 2007. Y para 2009 con 2008, pues tenemos unas diferencias, tenemos unas pérdidas en ambos casos cuando hacemos el comparativo con año. ¿Qué sucede? Lo que regularmente nosotros hacemos es bajarnos en los niveles. Por ejemplo, aquí en 2007 y 2008. Si yo abro, por ejemplo, este 2008, pues lo que yo esperaría es que cuando me dé los datos por trimestre, estos 7 millones se distribuyan en esta parte de la función. Sin embargo, no es así. No se están distribuyendo correctamente. Y como aquí en las ventas totales lo haríamos, ¿ya vieron? Igualmente, si despliego 2009, pues resulta que sigo conservando este dato. Y si me bajo a nivel de mes, pues sigo teniendo esto y entonces lo único que tengo respecto de los datos, pues se estropea y no tenemos forma pues de irnos más detallado, sino simplemente esta función sirve para tener los años. Ahora, ¿cómo podemos resolver esto? Vamos a ver cómo resolver esta situación. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una nueva medida muy parecida a esta. Le decimos nueva medida y le vamos a llamar a este análisis por años número 2. Y a ver, vamos a ver nuevamente análisis por años 2. Escribimos igual y vamos a utilizar, déjenme cerrar esto por acá, porque me generó realmente un error. Vamos a darle nuevamente salir. Aquí está. Ahora sí, le damos clic derecho, nueva medida y le decimos análisis por años 2. Le decimos igual y ahora vamos a utilizar nuevamente la función calculate. En donde en esta función yo le voy a decir que me dé la medida de ventas totales. Déjenme subir esto. Ahí está. Ventas totales. Pulsamos una coma. Y ahora, en lugar de utilizar la función previous year, lo que vamos a utilizar y lo que nos va a resolver el problema es esta función que se llama same period last year. La utilizamos e igualmente le voy a decir que utilicemos el concepto fetch key. Y listo, cerramos la función que es las fechas del calendario 2. Y listo, esto nos va a permitir hacer este mismo informe en donde pues yo haga esas indicaciones correctamente. Mira, vámonos. Vamos a agregar una visualización de matriz. Ahí está. Y ahora, vamos a colocarla por acá. Vamos a colocarla aquí. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar de nuestra tabla calendario 2. Vamos a colocar fecha. Igual me va a dar los niveles. Y ahora vamos a colocar la medida de ventas totales que es la que se va a comparar. Listo. Ya tenemos ahí ventas totales. Y una vez que colocamos ventas totales, nos vamos a ir a la medida de análisis por años 2. Vamos a ver. Aquí, mira, nuevamente si yo quiero agregarlo desde acá. Le damos en agregar aquí datos en los valores. Y en las medidas le digo análisis por años 2. Y listo. Mira. Ahí está. Si te das cuenta, en un primer nivel los resultados son idénticos. Tengo por acá las ventas totales. El análisis por años, que es la medida que hicimos. Y ahora, pues déjenme terminar. Voy a poner nuevamente la diferencia. Le voy a poner diferencia análisis por años número 2. Escribimos igual. Y lo único que le voy a decir es a las ventas totales. Quítale el análisis por años 2. Cerramos. No es cierto. Ahí no cerramos. Porque no es función, es simplemente un cálculo aritmético. Ahora, este cálculo aritmético, ¿qué va a pasar con él? Pues ya lo voy a poder jalar de este lado. Diferencia por años. Y listo. Ya tengo igual el mismo resultado. Oye, Víctor. ¿Y en esto qué sucede? ¿Qué cambia entonces en este caso? Lo que cambia es que nosotros... Observa que si yo despliego los primeros niveles. Les decía, el resultado de esta visualización se mantiene con un dato. En el caso de la medida de análisis por años, me sigue conservando las funciones. Sin embargo, observa que cuando con la función same period last year yo me voy más abajo, aquí sí, con esta función los datos se distribuyen. Es decir, yo tengo un comparativo por años, pero eso no me limita a que si los datos los muestro por trimestre, pues en este caso, pues me dé estos 7 millones distribuidos aquí por los trimestres. Igual estos 6 millones distribuidos aquí por los trimestres. Y entonces, si yo despliego a nivel de meses la información, pues observarás que también este 1.500.000 se distribuye a nivel de estos 3 meses. Igual estos 2 millones, igual este millón, igual estos 2 millones. Y entonces, me resuelve un gran problema porque yo puedo tener el comparativo anual, puedo tener el comparativo trimestral, mensual y hasta por día. Entonces, con esto determinemos nuevamente la diferencia. Nosotros, las dos funciones son bastante útiles. Sin embargo, solo aprendan a diferenciar esa parte. En una parte vamos a tener muy limitado el hecho de comparar el año, es decir, con la función PreviousYear. Se las voy a colocar nuevamente por acá, que es análisis por años. Aquí está. Con la función PreviousYear, lo único que vamos a tener es un alcance del importe por año. Y posteriormente, con el análisis por años 2, con la función SamePeriodLastYear, que de hecho es la misma estructura de la función. Si vamos a poder, como lo menciona ahí esa función, lo vamos a poder hacer con el periodo anterior. Correspondiendo al mismo periodo del año anterior, pero vamos a poderlo hacer por trimestre, por mes, por día, etc. Así que bien, espero que este tip les sirva para hacer sus análisis. Al final ustedes ya pueden utilizar las visualizaciones que ustedes quieran. Una gráfica de barras, un gráfico de líneas para comparar cada uno de los periodos, etc. Ya eso es cuestión de que ustedes lo chequen y lo analicen. Yo lo muestro en una tabla porque creo que es lo más visible y lo más fácil de comprender qué es lo que hace la función. Cuál es la limitante de una y cuál es la limitante de otra. Así que bien, espero que este video les haya gustado. Si fue así, por favor, dejen sus comentarios, dejen su like en la parte de acá abajo. Sirve bastante, ayuda a posicionar el contenido y a que esto llegue a muchas más personas. Pues bien, espero que este video les haya. Entonces, encantado. Esto es Microsoft Excel a todo nivel. Les saluda su amigo Víctor y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!